Los auspiciadores del evento, el grupo Mopal, aquí en la Chaca del Chato, para Endorruedas TV. Néder Soto, ¿cómo estás? Estamos con el señor... Eric Coral. No, Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Javi. Bueno, estamos acá apoyando el evento, ¿no? Somos el concesionario autorizado de la marca Toyota acá en Ucayali, ¿no? Somos el grupo Mopal, en el cual tenemos tres locales, que es uno acá en la ciudad de Pucalpa, en Huánuco y en Cerro de Paso. Qué bueno que, como grupo, estén inmiscuidos en este tipo de deportes, ¿no? Siempre es bueno apoyar, ¿no? Bueno, sí, en esa parte del grupo Mopal, en este caso, incentivando el deporte y apoyando al deporte de Ucayali. Excelente. ¿Cómo va? ¿Cuáles son las facilidades para un cliente? Bueno, nosotros, como Toyota, contamos con distintos planes de financiamiento. Contamos con nuestra propia financiera, que es la financiera Maz, ¿no? En el cual financiamos el vehículo de nuestra marca. Y estamos dispuestos a tenerlo en el Girón Grau 135 acá en Callería. Excelente. Grupo Mopal presente en el motocross. Así es. Saludo para Endorruedas TV. Un saludo para Endorruedas TV. Yeah.